Noticias del Táchira Igualmente, a través del Defensor del Pueblo, también la propuesta de crear una escuela de formación para el transportista. Entonces, yo creo que la reunión de hoy fue bien significativa, inclusive viene un representante del Sindicato de Transporte, en la cual él vio cómo fue la dinámica y va a elevarlo ante esa instancia de que también ellos nos llamen a nosotros a una reunión, porque eso sí lo manifesté públicamente, que yo creo que nosotros, así como este grupo de trabajadores del transporte, me llamaron por teléfono, otros a través de mensajes de texto que querían reunirse con nosotros, también es parte del Sindicato, porque cada vez que nosotros hay alguna situación, nosotros convocamos a la gente del Sindicato, pero resulta que a veces salimos con las tablas en la cabeza, ¿en qué sentido? Siempre le dan una patada a la mesa. Hoy no hubo patada a la mesa, porque quedamos en algunos compromisos y nosotros los vamos a cumplir. Cuando ese sector vaya a salir, ellos nos van a anunciar a nosotros quiénes son, con nombres y apellidos, el número de la unidad, el número de la placa de ese vehículo, porque nosotros, parte del compromiso es que le vamos a restablecer de inmediato ese cupo de gasolina o de combustible, para que ellos puedan finalmente hacer su trabajo, que es llevar a ese usuario y a esa usuaria para su parte, para su trabajo, o cualquier cosa que vayan a hacer, porque de verdad, todo este paro, estos nueve días, realmente han vulnerado, son los derechos de los venezolanos y las venezolanas, el derecho también a ese trabajador, a ese avance, porque no tiene para llevar ese sustento diario. Entonces, aquí ya abrimos una puerta, está abierta una puerta desde el gobierno regional, desde el gobierno nacional, para que poco a poco esas personas, esas líneas de transporte que están paralizadas, vayan nuevamente a cubrir ese servicio. Hay algunas deficiencias, es cierto, y eso es parte de lo que nosotros, a través de la Produría, a través del convenimiento que el mismo presidente de Fundatachira también quiere ayudar, buscar los mecanismos para buscar esos insumos, para buscar esos repuestos, para buscar esos lubricantes. Entonces, acá, la idea con esta reunión, con esta asamblea, es ganar-ganar. Va a ganar el pueblo y también ganan los transportistas, porque van nuevamente a obtener ese recurso, que lo hacen dignamente, manejando una unidad de transporte, y van nuevamente a llevar esos recursos para sus casas, para seguir manteniendo y sustentando a la familia. Noticias del Táchira